Buenas a todos, pues nada, veníos a un nuevo vlog, un día de mi vida, 2.0 lo voy a llamar, y nada, aquí estamos, estoy en mi pueblo, como veis, y tengo que hacer muchas cosas, tengo que recoger la habitación, primero voy a caminar, grabaré un poco caminando, por donde voy, y después nos vamos a Gijón, y nada, allí tendré que hacer varias cosas, y os iré informando, así que nada, ahí vamos. Esto es lo que llevo hoy, como veis, una camiseta de Batman. Y nada, ahí vamos, voy a poner estos playeros, que me encantan, como veis, muy chulos. Y esta gorra de arena, pues es de sol, así que, y después, cojaré los auriculares, para escuchar músicos, como veis, son de Sony, y la verdad que se escuchan bastante bien. Pues nada, estoy caminando, me lavé los dientes, y voy a escuchar un poco de música, y os enseñaré un poco, el paisaje, así que, allí vamos, espero que se me vea bien. ¡Gracias! ¡Gracias!